Hola, ¿qué tal? ¿Me dices tu nombre y tu relación o vínculo con el mundo del perro? Vale, mira, yo me llamo Elisenda Pons y trabajo de educadora canina. Sobre todo, bueno, con familias, así, con perros de compañía. Genial. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de AMC Líder 5.0? Lo que más me ha gustado de este programa es, sobre todo, la sensibilidad que hay respecto a los animales. La manera en que se les trata, la profundidad en entenderlos, en ir a sus emociones, en no decir, bueno, el perro ladra, nos molesta, pues hacemos tal cosa. Sino en ver qué respuesta nos da el perro y actuar según eso. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que ves dentro del método? Me ha gustado mucho. Es una de las cosas que más me ha gustado porque realmente es donde se resuelven las cosas, ¿no? Todo lo que se hacía antiguamente era sometimiento, vas a hacer lo que yo diga por narices y aquí es todo lo contrario. Aquí hay una gran sensibilidad hacia los animales y se trabaja desde la emoción y desde la cognición de cada animal, porque cada animal es único, igual que una persona. Genial. Has asistido con este perro al curso, ¿no? Con Blacky. Sí. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema de conducta? Sí. ¿Tiene algún problema de conducta? Ella, bueno, ella en general es una perra muy buena, pero sí que es verdad que es un pelín reactiva, porque, bueno, de pequeña no tuvo periodo de socialización realmente, no fue bien socializada y es un poquito reactiva con según qué perros, sobre todo también si estás en según qué sitio, protege el sitio y, bueno, estamos trabajando esa parte de ella que hay que mejorar. Muy bien. ¿Ya has podido ir aplicando el método? Sí. ¿Ya le ha ido? Me ha ayudado el método a entenderla sobre todo mejor a ella, a ir más despacio, que yo quizá antes iba, lo quería todo como muy rápido, y el método me ha ayudado pues a ir más paso a paso, a fijarme más en cómo está ella, en su parte emocional, en el día que tiene, porque también tiene días igual que las personas, y sobre todo ayudarla desde ella, no desde mí, sino desde ella. ¿Qué te ha parecido todo lo que es la parte de comunicación que has visto en AMC Líder? La parte de comunicación me encanta. Creo que hay pocos cursos que te expliquen también la comunicación de los perros. Hay algunos cursos que te explican las señales de calma y así, pero lo hacen muy por encima, y te quedas con cuatro cosas. Y aquí pues hay un trabajo profundo de las señales que emiten los perros, y eso realmente me ha gustado mucho, porque realmente es la base también para luego poderles ayudar. Si tuvieras que recomendar a AMC Líder a otras personas, ya sea profesionales o incluso particulares, ¿lo recomendarías? Lo recomendaría sin duda. Los profesionales pueden mejorar sus aptitudes y ayudar de una manera más profesional a otras personas. Y a nivel particular, pues también va muy bien, porque se gana mucha comprensión y eres al final la persona que va a ayudar a tu perro, porque vives con él. Genial, pues muchísimas gracias. Vale, a ti.